hola amigos como estamos antes de empezar con este vídeo no te olvides de ir a ver al canal de goku el pro el capítulo 8 de goku akuma les hayan renacido que ya salió muchachos gracias por la acogida así que los espero en goku el más pro ahora vamos vamos a analizar lo que fue el capítulo 164 de la saga de nuestro querido amigo kenny ribera y también como siempre no sus mini 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 minisito es bueno muchachos ya entonces vamos de una vez vimos en este capítulo de que fui y el general no esté el quinto general empezaron a pelear no contra había cuya quien estaba en cuarto rango de rey inmortal ya cuya inclusive puede parar el tiempo por cortos periodos de laxo algo parecido a gil no veo que ya estaba conquistada su ayudante o aprendiz hasta ese momento luego aparecerán aparecerían todos muchachos no leviata murasaki yusin yukina shiro camis de saru usar unos a los dos a los tres a los cuatro también entonces estos han elevado su nivel de cultivo están otras fuerzas un poder más mucho más de que ya lo habíamos visto antes todos a que viera porque han entrado a una habitación especial no ha aparecido como la habitación del tiempo no donde ingresaba se entrenaba así y tu poder crecía no así como era un porno y todo lo demás también fuji dijo de que algo estaba limitando sus poderes no y inclusive estos están a punto de perder si no fuera por la armadura que utilizó fuji ya pudo detener por cierto momento en los ataques de los demás inclusive atacarlos no lanzar poderes acá no lo curioso fue de que farnit le dijo que era un traidor como podía utilizar tal armadura ya que dice que esa armadura es de un reino enemigo fui lanzó un gran poder y esos poderes fue repelido por el poder de los demás no hicieron una unión lanzaron un gran poder y se repelieron estos dos no al final quedó en nada los grandes poderes que lanzaron para todo eso el valle de niebla era el que les estaba haciendo perder poder a estos no porque murasa que había colocado un veneno en el valle de la niebla ya luego en el reino meigo este ley la habló con daruma para decirle que su familia estaba en graves problemas pero esto no era nada por él para que daruma dijo ya que su familia ya deberían estar en otro nivel de poder no ya que él sabía que habían estado entrenando pues en aquella habitación entonces en ese momento pues los demás estarían perdidos así que no era ningún problema para daruma el segundo general dijo daruma que éste también se estaba acostando con ley la no ya sabemos que ley la es una mujer pura virgen inclusive no no está ahí nada más y bueno pero me dijo que no creo que yo cara y que no iba a aceptar de que éste quería pues conquistar ese reino no de ichizaki no y entonces ya hasta el momento se el capítulo quedaría en donde fui y seguiría peleando no contra los demás y leviatán le diría no de que ya están perdidos que se rindan a lo que fui dice eso lo que tú crees no o sea como retando no como que fui y tendría algo más en su interior entonces de esa manera quedaría el capítulo 164 de nuestro mío que ahora este miércoles que viene no va a haber capítulo por lo que veo no porque no he conversado con que ni este día pues ya he tenido también un día o cuadrito medio juego partido fútbol de sacos ya más ahora como me carguen que le dejo un par de mensajes ahí entonces como ustedes ven las peleas están se hacen largas no que es lo que les gusta a todos y se sigue haciendo la trama ahora no estamos de cuenta de que ese reino no es una porquería el reino de dónde está este este médico no porque porque todos los que conquistar todos todos los generales están parece en contra del pata este nombre del rey y entonces tristemente pues éste está esperando la luna carnesí para absorber a dar uma y eso les he dicho no a menos de que se cambie en el guión se cambie en los planes con kenny pero entonces les digo que aquella luna carnesí que está esperando el rey lo está esperando porque quiere elevar más sus poderes ya muchachos ya así que dar uma aún se está quedando ahí no esperando el momento para poder rescatar a erika pero estamos viendo de que erika también está haciendo lo suyo como su mamá no está siguiendo el mismo ejemplo no de aprovechar su belleza para que no le suceda nada entonces estamos viendo que esa familia de erika leila los demás pues son ya no no se puede mencionar el nombre no ahora yukina también ha aparecido nuevamente no y ha mostrado pues que tiene buen control ahorita de salud solamente me falta un poco más para poder completar un nuevo nivel muchachos hace que estén atentos con ese mini spoiler porque estos capítulos que se vienen van a ser de bastante bastante como se podría decir van a tener que tomar bastante atención a capítulo 165 no tanto 165 al 166 y al 167 muchachos a esos dos capítulos van a tener que tomar bastante bastante atención porque va a desendeñar bastante lo que se viene en la trama más adelante hay algunos que me han estado preguntar a un buen interno de por qué dar un mano derrota al rey de una vez no y se y se va y todo pero amigos parece que algunos han olvidado de que un aroma tiene que encontrar las matrices destruirlas para que pueda hacer todas estas cosas no porque mientras que existan aquellas matrices no de retención que hay todavía en ese reino de rumbo no puede hacer nada para sacar a erika de ese lugar no entonces ustedes ya deben entender eso porque no sé no creo que se han olvidado solamente en tres capítulos muchachos ahí bueno no lo digo por todos digo por algunos no me está preguntando por qué dar humano no de una vez no derrota a isaac y todo lo demás no recuerden que tiene dar un más que destruir los sellos muchachos ya las matrices o sellos como ustedes lo quieren llamar ya por favor para que no se no se confundan otra vez ahora también este como les estoy diciendo hoy estamos sábado no si sábado muchachos conces en este vídeo ya depende de que ni que me diga un sistema poder sacar este último capítulo el día miércoles o si no ya no vamos a tener que esperar sábado sábado y es normal muchacho porque ya es diciembre es mes de fiestas y que ni también existe un descanso no como si se recuerda que en el año pasado también se tomó un pequeño descanso no sé si se acuerdan tiene también se tomó un pequeño descanso y ya pues es normal que él tome su descanso no es ya hace un buen trabajo para entregarles dos capítulos no este quincenal no o sea miércoles y un miércoles no es bastante esfuerzo porque yo sinceramente haciendo guacú como para mí también es bien estresante la verdad sinceramente nunca pensé que era tan estresante hacer una serie tan bien elaborada no aunque yo le estoy editando pero igual hay que meterte de tu ingenio hay que saber qué partes poner hay que saber qué partes y les va a gustar a los demás no aunque lado con los usuarios están son completamente diferentes no claro que también tienen que ver con el cultivo y demás cosas porque la mayoría es así siempre cultivo ancianos meridianos y lo demás pero las historias son diferentes y entonces este en mi saga las historias de las peleas son quizás un poquito más rápidas no porque todavía recién están empezando como les digo y ya pues este acuma él tiene que saber no cómo canalizar sus poderes porque tiene que algún día regresar a su dimensión a rescatar a abajo bueno bueno revivirla porque está muerto igual acá pues con daruma estamos viendo que ya están en otra clase de nivel por eso siempre me pregunto qué clase de poder deben tener los dioses ya que si daruma puede crear vida reconstruir esto reconstruir este zona inclusive los otros humanos no como son humanos supuestamente no este pueden ser reconstruir valles terrenos entonces qué poder tienen los dioses no porque se supone que debe haber unos dioses superiores en la saga de kenny no que lo vamos a ver más adelante entonces qué clase de poder tienen ellos para si los humanos tienen los poderes los dioses entonces lo dice con qué poderes han quedado ya muchachos entonces es como una tarea me gustaría que lo respondan ahí bastante comentarios qué es lo que opinan ustedes qué poder deben tener los dioses de la saga de nuestro amigo que y así pues muchas entonces yo cualquier cosa les estoy avisando sé que este es día miércoles habrá capítulo ya porque ni me acuerdo que me ha dicho que si la última vez que esté la semana pasada pero ahí ya no hemos hablado de nuevo de de lo que es el capítulo que salte el miércoles no porque suponía que iba a lanzar hasta hasta el último no sea cumplir con los capítulos del día miércoles del mes de noviembre pero si ya no puede ya no puede mucho que igual yo les aviso ya ya que también se merece un gran descanso nuestro buen que ni porque a veces con las energías renovadas de saru pues no en su interior y saben que que ni se transforma en osaru en las noches y ahí es donde se pone escribir su saga convertido en un osaru y así pues manda un fuerte abrazo a mi amigo kenny desde aquí en mi canal ya que nunca siempre lo menciono porque nunca le mando un gran saludo un fuerte saludo a mi amigo VEGETO25 que siempre está por ahí con su reciclado pero bueno ahí estamos con VEGETO y su nueva saga y les mando un fuerte abrazo también porque se está esforzando en lanzar nuevamente su saga de Goku vs los doce dioses que es antiguasa su saga pero muy buena un saludo también a varios a todos los que están unidos al canal de Goku Pro muchísimas gracias los espero igual este año que viene y los dejo acá pues con un nuevo diseño de Taruma lanzando un super poder muchachos conmigo será hasta el día lunes muchachos Dicasti te manda un fuerte abrazo y no se olviden por favor de pasar a ver el nuevo capítulo 8 de Goku Akuma un fuerte abrazo